Hola Youtubers, aquí estoy en el canal de mi amigo Shano Shiro, y entonces estaba haciendo un video, se puso a hablar en el video de algunas palabras y dijo algo y dijo que no sabía qué palabras podía decir o no, entonces por supuesto yo tengo la lista de las palabras que te pueden costar que te desmonetice el canal, la lista no es mía, ahora les voy a explicar, pero primero le dejé el saludo normal del canal, su video, le di el like y después cuando él hizo ese comentario entonces le dejé este comentario, después si quiere háblame para pasarte la lista de lo que puedes y no puedes decir y automáticamente este muchacho me preguntó que si le podía pasar la lista y por supuesto que se la voy a pasar, las listas públicas para todo el mundo, pero se me ocurrió que podía hacer este videito cortico de las palabras que te pueden costar que te desmoneticen tu canal, aquí por ejemplo estas son las listas de palabras, aquí a la izquierda las que están en amarillo, son la lista de palabras que te pueden desmonetizar tu video automáticamente, automáticamente estas palabras te desmonetizan tu video, este proyecto lo están llevando dos personas, ahora les voy a, yo les voy a incluir en la descripción este proyecto lo llevan dos personas, dos youtubers y lo hacen en su tiempo libre, ellos tienen, están abiertos para donaciones y puedes hacer una donación exacto cada una persona, pero ellos son youtubers y al mismo tiempo llevan esto, pero por lo menos si no pueden donar algo por lo menos vayan a sus canales, son en inglés pero suscríbanse por lo menos ayuda, lo están haciendo con este aspecto bueno, estas son las palabras, aquí está la lista de palabras, este que está aquí es otro youtuber que es minecracista y que me cae muy bien myndemir, no se se pronuncia así como bueno, myndemir, así que saludos myndemir, entonces palabras que te pueden costar cuando ves una palabra que esté así, en rojo, te va a costar que we get video deleted, te van a borrar el video, el video, palabras con que estén en rojo, te cuesta que el video automáticamente va a ser deleted, o nada más que youtube detecte, te va a decir drop it, no te lo va a seguir loading, o si el video ya terminó de cargar, pero casi siempre te detectan cuando estás subiendo y te botan, te dice drop it, o sea no terminan de cargártelo, si alguna palabra está en rojo, las palabras que está en amarillo, por ejemplo, como ahí ves al caída, está bagne, al caída, está bagne, palabras tienes que tener, porque por ejemplo aquí mis míticos, alcoholics, está bagne, pero alcoholics, con m al final, alcoholics, al final no está bagne, entonces ellos lo especifican muy clarito, ellos están updating esta lista constantemente, porque ellos hicieron una lista de 50 mil palabras, y se las empezaron a meter a youtube, porque youtube te demonetiza el video, por la información que recibe del bag, en otro video, más adelante, vamos a hablar de lo que son los bag, que cantidad de bag, youtube posee, que cantidad de bag andan detrás de ti, constantemente, y que cómo funciona y trabaja un bag, los bag son los que, los que, vaya, ni que me hubiera escuchado, no hay problema, hueco, my friend, entonces, entonces, los, los, la desmonetización, o que, la desmonetización de un video por una palabra, es asignada por un bag, no es que youtube te lo está mirando con una lupa, es un bag, son palabras que ya están en el sistema, y los bag, los algoritmos, los pequeños robots, que se desprenden del algoritmo, a inspeccionar, son los que dicen, esta palabra está enmarcada, entonces, te desmonetizan el video automáticamente, en la descripción, yeah, case man, yeah, porque a mí me gusta, por ejemplo, en minecraft, yo nunca hago casa, yo casi siempre hago, en una montaña, hago un, una casa de todo bajo la montaña, entonces, dice case man, ay, case man, oiga, entonces, volviendo al tema, disculpen la interrupción, por ejemplo, aquí ves, anal, está, eh, bloqueado, eh, las palabras, no quiero estarla mencionando las palabras, simplemente, léenlas, léenlas, sin embargo, por ejemplo, mira esta aquí, ves, eh, todo esto son palabras que están bloqueadas, esta palabra, no, pero tiene un asterisco, ¿me entiendes?, no está bloqueada, ¿me entiendes?, no está bloqueada, pero tiene un asterisco, entonces, cuando tiene un asterisco, es como que tiene un, un, big careful, no sé, ten cuidado, ¿ok?, entonces, todas las que están verdes están ok, pero, por ejemplo, ve aquí, en your core, tiene un asterisco como que, big careful, si, si ustedes por casualidad, eh, se entienden inglés, pueden, yo les voy a dejar la descripción, en el, en los, en los comentarios, de estos dos canales, aquí tienen toda la lista de palabras, que, que les puede costar la desmonetización de un video, cuando vengan, cuando ustedes vean un asterisco, cerca de la palabra, por ejemplo, déjame ver, aquí este tiene dos, este tiene tres, son como que, como que pequeños warning, que ellos te están dando, que, la palabra, como que, como que, como que, como que, como que, warning, que ellos te dan, ellos han testeado, y entonces, por ejemplo, esta palabra que ves ebria, está en un warning, eh, porque esa palabra está en un warning, deja ver si encuentro aquí, hay, por ejemplo, yo no voy a estar mentando las palabras, ni quiero estar, ¿sabes?, pero hay palabras que son normales, por ejemplo, como, North Carolina, North Carolina, es un estado de los Estados Unidos, North Carolina, un estado de la unión, North Carolina, sin embargo, North Carolina, es un banner world, porque, en North Carolina, pasó un problema, es que yo no voy a entrar en detalle, si ustedes quieren buscarlo en el internet, hubo un problema en North Carolina, de algo que pasó, sucedió, y, y la gente, como cruzaron mucho, entonces, el algoritmo, cuando ve que una palabra, las personas, las personas, las personas, las asocian a un evento en específico, y ese evento, o es malo, o es de sexo, o es de lesbianismo, o cosas por el estilo, por ejemplo, palabras, eh, no se pueden mencionar, lo que es, palabras que es de un sexo, una persona que es del sexo femenino, o una persona que es del sexo masculino, como, palabras que no se pueden mencionar, que no se pueden decir, eh, no puedes, no puedes, por ejemplo, mira, aquí me explicó, ¿me entiendes?, esa palabra no existe, ahí no hay ninguna palabra, pero, eh, como, las personas la pronunciaban, esta palabra significa, una persona prostituta, en inglés, entonces, que es lo que hicieron las personas, le cambiaron la palabra, que en medio, y pusieron un signo de expresión, de exclamación, y, el algoritmo detectó, y, la, la bloqueó, porque sabe que las personas, la estaban usando, en, en ese sentido, o sea, aquí hay toda una lista, y ellos la están, eh, eh, testeando constantemente, constantemente, si quieren, vayan a sus canales, suscríbanse, suscríbanse a ellos, por lo menos, uno es un canal, tiene 800 y pico de suscriptores, y el otro tiene, menos, tiene como unos veintipico, pero, eh, son youtubers, y por lo menos, ellos son los que llevan este, esto, no se puede copiar, lo primero es, no se puede copiar, no se debe de copiar, háganle, si vas a hacer un video, puedes hacer un video, lo mismo que he hecho aquí, puedes hacer un video, ponerlo en tu canal, y le estás ofreciendo a tus suscriptores, una, un incentivo, pero, no lo copien, señores, háganle directo, y, háganle directo, ese, este es tu trabajo, o sea, no les roben su trabajo, ok, ese trabajo es de ellos, denle su crédito, acuérdense lo que les dije, esta, esta página aquí, es de ellos también, aquí están los de esos, por ejemplo, NetCity, se llama uno de ellos, que es este, ves, ese es uno, NetCity, y el otro es, eh, este que está aquí, entonces, ah, no este, Silo, ves, entonces ellos trabajaron con esta persona que está acá, del, para el CEO de Andrew, que es el CEO de, 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 Ocelo, y trabajaron juntos, analizando todo esto, entonces ellos tienen esto en YouTube, en, en Google Document, en Google Document, te ha puesto ahí, las listas están puestas ahí, y es Open World, ahí lo pueden ver, pueden ustedes, si quieren ayudar a sus suscriptores, pueden hacer un video, si quieren, este video, yo lo voy a poner como Creative Commons, si quieres, puedes usar este propio video, ponerlo en tu video, para que tus clientes lo vean, tus suscriptores lo vean, ok, señores, en la descripción, les voy a dejar, el, el link de estas dos personas, YouTube, va, eh, incluyendo palabras, la consecuencia, no es que, ya leíste, y estas son las palabras, hoy pueden haber aquí 50, y mañana van a haber 100, esto cambia, de día a día, yo les aconsejo que, cada cierto tiempito, pasen, y le den un vistazo, chequen, que es lo que puede estar aquí, y que es lo que no puede estar, ok, de acuerdo señores, se los dejo en la descripción del video, la lista de esos, los videos de esos muchachos, y denle like al video si les gustó, y nos vemos en el próximo capítulo, bye bye.